Hoy solo hay tres cosas que decir antes de empezar. La primera es agradecerles a todos por llegar a los 150 likes que pedía antes. ¡Qué genial! Lo segundo es agradecer a Neko Matas, por volver a hacerse miembro del canal, haciéndonos regresar a ser 16 miembros en esta humilde comunidad. ¡Te amo! Y lo último, es solo decirles que el día viernes saldrá el nuevo fic de este mes. ¡Está bien! Ahora sí empecemos de una vez amigos. Capítulo 38 Captura Era un nido de Snowbird. Sí, esos pequeños que evolucionan en la bomba Snow. Por lo general, viven en árboles en climas más fríos. Si bien estaba cerca del invierno, no estaba lo suficientemente cerca del frío. No parecen estar descansados y no hay casas aquí, por lo que deben estar migrando a una región más fría. Esa es la opción más probable. Al final un pequeño del grupo se me acercó. ¿Quieres unirte a mi familia? Prometo que será divertido, pero también incluirá mucho trabajo duro y esfuerzo. Eso parecía hacer que este Snowbird fuera aún más determinado, y se notaba que tenía un fuego en sus ojos. Espero que el fuego se fortalezca. ¿Snowbird, quieres un apodo? Hizo un sonido que se traduce aproximadamente en sí. ¿Qué tal una avalancha? Abba para abreviar, ya que eres una mujer. Los demás salieron y conocieron a nuestro nuevo miembro. Wow me llamó para decirme que Leviathan el Guiarados finalmente había conocido a su madre, después de unos meses de separación. Resulta que se había convertido en un alfa de la manada. Un genial. Abba fue bastante buena entrenando y con sus propios movimientos. Realmente se acopló al grupo de inmediato. Capítulo 39 Megaya Roca Hoy es el día en que llegué a la escuela de Pokémon encabezada por Roxane, la líder del gimnasio. Usaré a Bayriolu si es necesario. Había estado buscando Pokémon para atrapar, pero ninguno me llamó la atención. Me encontré con el nido de Trico original, pero ninguno quería unirse a mí. Me rechazaron principalmente porque era un humano, pese a mi aura pero bueno. Si Trico siente que no está destinado a mi nuevo yo, lo entiendo. Ahora tengo algo más importante que hacer. Y frente a las puertas del gimnasio, era la hora de la acción. Hola, ¿hay alguien allí? Estoy aquí para desafiar al gimnasio. Mi voz reverberó a través de todo el gimnasio antes de hacer eco. Fue en ese momento cuando escuché una voz detrás de mí. Soy Roxane, la líder del gimnasio. Si quieres luchar contra mí, entonces necesitas tener al menos dos Pokémon. Espero que seas un desafío, a diferencia de esos otros entrenadores que viste saliendo del gimnasio hace poco. Supongo que la mayoría de los entrenadores no pasan de los primeros gimnasios aquí. Pensé... Tengo suficientes Pokémon y pensé que Steven te informó sobre mí. Oh, es por eso que creo que me parecias tan familiar. Luchemos dos contra dos. Pero... Una pregunta. Roxane parecía casi tímida con la última oración. Como si hubiera hecho algo mal. Adelante, dime qué pasó. Bueno, ¿vas a usar tu Pokémon de canto? Si no, no tendré una oportunidad. Ah, por eso está tan preocupada. Leviathan podría ahogar todo el gimnasio con un estornudo. Si no, Garchomp podría remodelar el gimnasio en una cueva real, Charizard podría convertir esta cueva en un volcán. No te preocupes por eso. Solo usaré mi Pokémon que atrape en Joen. Ve Snover. Snover apareció en el fiel con un gran impulso de determinación. Había visto mucho entrenamiento de Charizard y Garchomp, y ahora tenía ganas de probarse a sí misma. De todos modos, Snover solo había estado entrenando durante unos días, así que no era demasiado fuerte, estaría feliz si pudiera vencer al primer Pokémon de Roxane. Bello Duz. Ah, esa nostálgico. Hasta el día de hoy recuerdo cuando luché contra Brut con Pikachu y Ari. Oh, esos eran los días. Comencemos nuestro partido. Usa Ventisca, y luego doble equipo. De repente, una Ventisca menor vino sobre el campo. Oscureció la visión de Roxane y su Pokémon. Geodude se volvió hacia un lado, y se enroscó en una bola y comenzó a rodar a una velocidad rápida. Geodude se acercó cada vez más al Snover, pero cuando Geodude estaba por golpear a Snover, en ese momento Ava se desvaneció de la existencia revelando que ella era un clon. Geodude ahora estaba rodando en la dirección equivocada y antes de que pudiera detenerse fue golpeado fuera de los límites por una tacleada de Ava. Al final, Geodude estaba noqueado y fuera de los límites con Ava sin lesiones. Ese fue un buen combo de tu parte, pero ¿puedes vencer mi pase por la nariz? Su voz tenía un trasfondo emocionado. Ella era como yo, una moníaca de la batalla. Me encantó la emoción de la batalla junto con la intensidad de la adrenalina que proporcionó. Ve no gustas. Tumba rocas. Esquíbalo y congela el suelo con vestisca Snover. Ava había congelado el suelo, y se había alejado del camino de algunas de las rocas y casi se desmayó por el choque de las otas, pero siguió adelante y se paró sobre sus piernas temblorosas. Ava usemos nuestro combo final. En ese momento Ava usó Nibla para esconderse. Nosepas comenzó a atacar por distintos lados. Pero Ava empezó a usar ventisca alrededor, haciendo que el Pokémon Roca comenzara a cansarse pasivamente y moverse más lento. Al ver su ventaja, Ava lanzó un llovehojas con sus últimas fuerzas, haciendo gritar a Roxxania a esquivar. Sin embargo, el Nosepas no pudo esquivar la mayoría de los proyectiles y fue golpeado por la mayoría de los ataques y se desmayó en el acto, dejando a una mitad de pie y exhaustaba como ganadora. Sin esperar nada más, entré en el campo y felicité a Ava antes de mirar alrededor del campo. El piso estaba congelado con una gran cantidad de tierra que faltaba en trozos. Había mucha niebla en el aire y hacía mucho más frío de lo normal. Ah, lamento la destrucción que causé al campo. Está bien Ashketchú. Destruyo el campo más a menudo con una tumba rocas. Ni te preocupes. Toma esto muchacho. Te has ganado esta insignia. Les deseo un feliz viaje. Gracias. Tengo que llevar a Ava a un centro Pokémon y hacer que la revisen. Roxane solo me sonrió en respuesta. Capítulo 40 Detective Había llegado el robo a la cooperación de Bonn y oa que la Liga Canto me pidieron que ayudara y capturara a un espía. Suspiré por esto. ¿Por qué pueden hacerlo ustedes mismos? Claro que el profesor es inocente y pidió mi ayuda sincera. Pero la Liga Canto está haciendo esto como un truco de relaciones públicas. La pregunta es por qué la Liga Joen me aceptaría e incluso me daría la bienvenida aquí. Saben que este es un truco de relaciones públicas que los hará parecer que no pueden manejar sus propios problemas, necesitando la ayuda de un niño de 10 años. No hay ninguna ventaja en esto, excepto por el hecho de que llamaría la atención sobre su región. Claro que puede ser una atención negativa, pero cualquier atención se puede convertir en una positiva, si uno sabe cómo manejarla correctamente. Eso quieren arrojarme una luz negativa, pero hay una alianza importante de la que depende Joen. Pero es muy complicado manejar esta situación, y un riesgo tan importante no se tomaría así sin ninguna otra motivación. Están planeando algo y realmente no me importa, siempre y cuando no usen a mi familia o a mí bajo una luz desfavorable. De todos modos, lo acepté sin mucho problema, y me acerqué a la empresa. Buenos días señor. Bienvenido a la Corporación de Bon. Llamarme señor era un juego de poder, al llamarme señor, respondía con algo así como Llámame Ash. Esto lo haría personalmente comprometido conmigo. En cambio, simplemente honoré sus saludos, y dije. ¿Qué sabemos de el espía y cómo quieren que lo trate? No quiero suposiciones, solo hechos fríos. Mi voz era seria y había proyectado una pequeña cantidad de aura en mi voz que me retrataba como una figura dominante. Una figura dominante de metro y medio de altura, pero aún importante. Lo sacamos de un gruñido del interrogatorio, lo único que sabemos es que el espía es hombre, y que tiene sus propios Pokémon que son capaces de matar a un humano con un solo ataque. Usando el último hecho, redujimos el potencial de Pokémon A. Me temo que tengo que detenerte allí mismo. Aparejo Pikachu volteó en la pared metálica. Pikachu saltó de mi hombro y cargó electricidad antes de toparse con la gruesa pared de acero, y cortarla como mantequilla. Pikachu no era el cuarto de mis Pokémon más fuertes sin ninguna razón. Tan pronto como lo hice, volví a subirme a mi hombro. Cualquier Pokémon puede matar. Solo dame una lista de cada empleado de esta empresa. Tanto las mujeres como hombres, no importa. Pero señor, ¿qué pasa con el testimonio que dice que el espía era hombre? ¿Es este tipo un tonto? Pense molesto para mis adentros. Si su única evidencia es un testimonio de un interrogatorio criminal, tómelo con un grano de sal. La única razón por la que Devon Corp incluso está investigando esto, es por la posibilidad de que el testimonio sea cierto. Tráeme la lista ahora. Sí señor. Lo haré inmediatamente. No importa que los empleados determinados trabajen mucho mejor que los perezosos o aburridos. Caminé por la entrada, y vi un diseño futurista blanco y borroso por todas partes. Hombre, los juegos subestimaron todo y también lo hizo el anime, pero aún así. Subí al ascensor y fui al piso de investigación y desarrollo. La recepcionista, por supuesto, trató de detenerme, pero una mirada a mi pase de entrada vi, fue suficiente para que ella retrocediera a su posición original. Después de escuchar la música sorprendentemente buena del ascensor, salí del ascensor en mi piso designado. Mirando a su alrededor se podía ver una gran cantidad de científicos con batas de laboratorio caminando. Todos y cada uno de los empleados estaban presentes hoy, por lo que, no, el espía estaba ausente que tiran en el cine y la televisión. Entré en las profundidades de mi cerebro y saqué a relucir mi Sherlock interior mejorando mis ojos un poco, y convirtiendo mi aura observacional al máximo absoluto y la calificación de cometa en una persona. Mi escolta anterior salió de una de las cabinas con un papel en la mano. Me lo entregó y mirándolo, verías un montón de nombres con una marca al lado. Estas marcas indicaban si la persona en cuestión tenía un Pokémon o no. Esto no es un simulacro. Este es un anuncio. Todos los empleados de ciencia e investigación deben reportarse al área principal. Repito. Esto no es un simulacro. Este es un anuncio. Todos los empleados de ciencia e investigación deben reportarse al área principal. Todos los empleados salieron lentamente de todas sus habitaciones y frente a mí en una línea horizontal. Tenían curiosidad por saber por qué estaba aquí, pero no hicieron ninguna pregunta debido a mi insignia y pasé VIP. Pasé por la línea mientras los observaba. Tú, estás embarazada, tú, no terminaste de tomar tu café y estás con sueño mientras trabajas. Tú, eres el espía son las tres cosas que le dije a tres personas diferentes antes de que el espía se alejara de mí. Pikachu lo capturó, necesito interrogarla, así que mantén su respiración el tiempo suficiente. Un simple pi, fue todo lo que oí, antes que saliera corriendo. Corrió mucho más rápido de lo que el espía pudo, y Pikachu tropezó con el espía. Pues mira quién está aquí, Equipo Rocket. No eres bienvenido aquí. La seguridad la arrestó de inmediato. Si la dejan escapar les haré perder sus trabajos. Nos vemos. Les dije a la seguridad, sabiendo del cliché del Equipo Rocket escapando, por no prestar atención. Y así es como me convertí en un maestro detective a los ojos del periódico y del público. Fin del capítulo. 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 Gracias por ver el video.